Luego del paso exitoso por Juegos Nacionales, la preparación de los pedalistas de Pérez Celedón se enfoca en unos primeros seis meses del año con mucha actividad. La primera será la Vuelta Internacional Juvenil a Costa Rica que se realizará en Pérez Celedón los días 30 y 31 de marzo y el primero y dos de abril. Para marzo también estará la primera fecha de la Copa MTB. El 14, 15 y 16 de abril será la Vuelta Infantil en la zona de Paraíso y Tucurrique. El 29 y 30 de abril el Campeonato Nacional Infantil y los Campeonatos Nacionales programados para junio. Una agenda que da poco margen a una pretemporada y más bien se enfoca en la continuidad del trabajo que dio frutos muy positivos en Juegos Nacionales. Hay que trabajar, hay que darle seguimiento todo el año. Ellos están siempre motivados con algunas de las competencias que estemos preparando como la Vuelta, la Vuelta Juvenil o la Vuelta Prejuvenil, otros en la Vuelta Infantil y así. Pero trabajo y proceso. Pérez Celedón espera tener un 2023 exitoso en la disciplina del ciclismo.